bueno miren ahí está el chele que va a regar ya como todo un como se llama agricultor un agricultor del campo del campo y para el campo esta mamá no vamos a ver si la puedes usar ya llave para acá después te vas para allá adentro a dónde no es niña como amarrar la camisa aquí y no tienes mascarilla da y ay tan lenta ¿Qué te va a agudar? Algo te lo ahogó yo. ¡Shhh! ¡Eso mamona! ¡Está bien para limpiar! Este lo iba a hacer, pedazo de lavadero. ¿Lo querían botar o lo van a botar? No, esta bueno, chichito. ¿Lo van a botar? ¿Por qué? para que te lleves el pedazo de arriba entonces lo tienen que botar con una como se llama con una almagana para llevarlo para mi casa yo no tengo y es el mismo nos vamos a poner con unas dos bolsas de cemento si es un lavadero hay un de vos si hombre hey chito hagamos una donación ya el día del pago vamos a dar una donación con la vista oye como quien dice el pago ya a la hora del pago dice que hagamos una donación una donación estoy diciendo yo porque una donación para que ella haga el lavadero chito que dice usted le doy una bolsa de cemento a usted y una yo va el día del pago vamos a ver y voy a poner lo demás ahí tengo los ladrillos y que está en tu casa vos y que está en tu casa vos si es la otra que está en tu casa si es la otra que está en tu casa o por lo que ha ido a vivir allá porque para mientras no hay tiempo quimadas no pues claro usted viene a usted viene a usted viene a los ladrillos a mí ahí los tengo ya tengo bloques también hay aquí adentro ya no hay ya no hay ah pues no me equivoco ah pero tengo piedras también mira no deberes con su pilita va chito con cuántas bolas de cemento te vas Wendy para hacer una pilita y un lavadero no es el gran lavadero no es el lavadero que me lo llevo y lo pongo allá y solo le hago lo levanto de ladrillo así y el otro ahí la pego a ver la columna de ladrillo que hay con cemento queda bien bonito pues del chel y vago pero después te tienes que ir a bañar ¿verdad? no, también está cuando el monte está grande o cuando el chorro y al lado no te va a volver no te va a decir porque se ha ido a regado ya pues del chel yo digo que yo te iba a hueldo ya no puedo yo sí puedo yo no puedo bueno no puede y nunca puedo porque me puedo poner y voy a intentarlo ya le he ayudado a él a regar con vos se mueve ese bolado y ya tira el agua ya te he ayudado yo miren el palo de mango ya lleva flores pero a vos te sale bien Wendy porque sos zurda le sale bien a la Wendy porque es zurda y con la zurda es que se mueve eso pues bueno es que con la zurda para nosotros los derechos yo me imagino que debe costar un poquito más que con la zurda no sé porque está acá sembrado bueno esto es traba de nuevo bueno esto es traba de nuevo bueno esto es traba de nuevo porque vamos a llevar unos haces hoy para la casa como de que no hermana que es eso me da pena de aquí a las tres y media que nos vayamos cuatro no vamos a trabar en una noche se cayó y tenemos que llegar hasta la noche aquí le cayó se nos quiera doblar un poco de ropa hacer limpieza, lavada del pan no, o sea que hay un poquito para cocinar aquí los huevos y los chorizos no hombre aquí en el fuego vamos a poner unos ladrillos vamos a cocinar en la cocina de leña de la guenvi llena de leña yo quiero grabar aquí aquí hermana vamos a grabar que ustedes no entienden maestro yo lo quiero igual que la chiva ay que rico papi ay me duele mi cabeza le gusta jalar pelo moño porque será que a Florencia le gusta tanto jalar el pelo porque a mí me gustan las cosas salvajemente es más soquito lo excitaban a él jalándole el cabello de esa manera si que lleve vaya a traer con mi teléfono quiero ver algo ay que va a ver quiere emocionar está bien ¿sabes qué quisiera Wendy? un coquito hay en la casa pero fíjate que no tienen comida solo la muy agua parece agua es que no quiero comida hay que te voy a traer uno hay que siempre es la que no voy a poner música o lo que no voy a poner música pone de hambre que te lo voy a traer Armando nada más que hay que estar como simple porque como no tienen comida tan de de moquito ni de moquito no están todavía va que no están los cocos todavía los cocos no están todavía de moquito ah pues él quiere uno dile a dije al chile que le vengas a ayudar a regar veneno aquí estamos en mi casa venite para acá ¿cuál de todas me vas a decir? aquí miren bichas con el machetillo miren y no el burlado ese lo va a secar después lo vamos a venir a darle juego miren ya se va apachando lo que es el limón está fuerte entonces el veneno fuerte está muy fuerte 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 ¿por qué me haces sola solita 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 es que le agarra la cara se le pelan los cables como dice que a mi hija ¿te me han activado las baterías a mi? yo creo que a mi no hija también a mi me activa anoche me activaron ¿está bella? ¿a quién? le pedí a las minas ¿qué es esta? no, es que me van a pagar y es tan bonito ¿me le pueden hacer algo? por la verdad está puro, quiere más agua lo absorbe ¿qué le da? limonada un limón puro café listo, puro ¿qué siento? mareo vómito calentura yo el veneno la vez pasada que anduvimos los dos regando porque yo le ayudé ¿y tiene que ir al hospital? no yo lo único que hice solo le di este una alcaldecer y le di este un cafelito puro se lo di y hasta ahí llegó pero si le agarró bien y esto que los dos anduvimos porque yo el me puse en agua gracias a Dios que aún no me dio eso pero a él ¿por qué le dio eso? porque como él hizo el monte más grande lo regó como él es más alto que yo y yo hice el más bajito y él como iba así por él iba así por atrás y cuando iba por atrás iba iba briseando no andaba nada en la boca ahí fue donde se fregó y a mí no como el de mí él estaba muy chiquito digamos que así como aquí no hombre así como aquí no por eso pero así digamos como los montes más grandes así como aquello era el que yo al daba regaldo pero el que él al daba regaldo le pasaba a él estamos hablando como lo alto desde el dejo ajá, cabal así estaba la gran charralera y él así lo iba tirando cuesta va y por cinco dólares por cinco dólares regar veneno por cinco dólares regamos regamos un solar más grande que este y se apodaron no, no, solo regamos y tapizcamos y en el mismo trabajo cinco dólares una charralera para tapizcar que yo te digo y que es tapizcar pues el maíz y por todo eso cinco dólares ganaron sí, cinco dólares cinco dólares cinco dólares lo llevó Judas a Sevilla pero dijimos pues como uno cuando tiene hijos tiene que sacrificarse aunque nos digan mira venípenas papas vení a hacer esto vení a hacer un otro traste te voy a dar tus dos dólares uno ahí va pues así es que nos vamos